Fijo mis ojos en ti A luz de anhelos de silencio Vivo por aquí Vivo por aquí Buscarte en mi interior Como si fuera la última vez Buscarte en mi interior Como si fuera la última vez Me encontré En la salida del mismo lugar Pisando huellas que siempre estarán Si no decido seguirte Seguiré igual Aunque tu abrazo no llegue Cuando no puedo aguantar Creeré una vez más Me encontré En la salida del mismo lugar Pisando huellas que siempre estarán Si no decido seguirte Seguiré igual Me encontré En la salida del mismo lugar Pisando huellas que siempre estarán Si no decido seguirte Si no decido seguirte Seguiré igual Años de anhelos Años de anhelos De silencio Años de anhelos De silencio De silencio De silencio Me encontré En la salida del mismo lugar En la salida del mismo lugar Pisando huellas que siempre estarán Si no decido seguirte Seguiré igual Me encontré En la salida del mismo lugar Pensando en las que siempre estarán Si no decido sentirte Seguiré igual Pensando en las que siempre estarán